Tras la alerta de un taxista aproximadamente a las 2.20 horas de la presencia de dos sujetos que se encontraban asaltando a los transeúntes con un arma de fuego en las inmediaciones del Girón Lima y San Martín, agentes del serenazgo de Huancayo en patrullaje integrado se constituyeron inmediatamente hasta este sector. En el lugar, dicho taxista señaló que ambos sujetos portaban un arma de fuego y que se encontraban en estado de ebriedad. Inmediatamente, serenos y policías realizaron un patrullaje rápido por la zona. Ubicando a los presuntos delincuentes en la intersección del Girón Lima y Tacna. En horas de la madrugada, cuando realizaron nuestro patrullaje por toda la cuadrante exactamente entre el Girón Lima y San Martín, un taxista nos ha alertado que dos presuntos delincuentes estaban asaltando. Nos dio las características correspondientes e inmediatamente hemos hecho un patrullaje por toda esa zona, logrando ubicarlo a los presuntos delincuentes entre el Girón Tacna y San Martín, quienes pues se encontraban en aparente estado de ebriedad con una réplica de arma de fuego. Posterior a ello, se le ha trasladado lo que es a la comisaría de Huancayo para el esclarecimiento del caso. Al notar la presencia de los agentes del orden, los dos sujetos intentaron darse a la fuga, siendo ubicados escondidos debajo de un vehículo Custer estacionado en el lugar. Al ser intervenidos, se le realizó un registro en presencia del efectivo policial y se logró encontrar en el bolsillo de uno de los sujetos una réplica de arma de fuego con el cual habría atemorizado a los ciudadanos que transitaban por el lugar con la finalidad de asaltarlos. Ambos sujetos se identificaron como Adrián Joaquín Gaspar, de 20 años, y Jimmy Guaira de Soto, de 27, siendo finalmente trasladados hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia e investigaciones correspondientes.